En este video presentamos el modelo de mesa transportadora flexible modelo 8797. No olvides darle me gusta, a seguir y presionar la campanita para los próximos videos. Esta mesa contiene cuatro patas que en su base trae ruedas móviles con su seguro de frenado para su mejor estabilidad. Contiene un doble fondo para la extensión de las patas y perilla para ajuste de altura. Muy fácil de expandir. Con una cinta métrica buscamos en las cuatro patas una altura cómoda para trabajar. El espacio vacío entre rodillos es de 13 centímetros. Altura máxima para trabajar es de un metro. Espacio entre el primer rodillo y el último es de un metro con 40 centímetro. Cada rodillo mide 48 centímetros por 5 centímetros. Espacio mínimo a trabajar es de 60 centímetro por 56 centímetros. En este video estuvimos trabajando con una caja aproximado de 11 kilos. Esperamos haya sido de ayuda este video explicando nuestro modelo de mesa flexible. Espacio. 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 Gracias.